¡Eh! ¡Espabila! ¡Que vamos a grabar ya! Y a ver si grabamos algo ya de Sanderson, que es lo que da pasta. Ya está bien de tanto malas y tanto malos y tanta mierda. ¡Venga! Hola, 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 hola. El vídeo como va siendo tradición de todos los años, ¿Qué he leído durante el año? ¿Cuántas cosas he leído este año? ¿Muchas? ¿Pocas? Ya os digo que pocas. Y es que ha sido un año muy interesante, en realidad. Ha sido un año con cosas muy buenas y con cosas menos buenas. Pues como el año de cualquiera. Pero sobre todo, ha sido un año intenso y especial. Este año ha sido el año en el que ha nacido mi hija. O sea que podéis imaginaros pues todas las emociones que han confluido en mí y lo que ha cambiado en mi vida durante unos meses. Giro de 180 grados total y de repente el universo que conocías haces así y es más complicado y infinitamente mucho más hostil que el Cosmer. El Cosmer al lado del universo siendo padre es es de parguelas. Pero además también pues justo al poco de nacer mi hija fundé mi agencia de comunicación y marketing junto a Javi. Ese señor que me explota sin compasión para que grabe más vídeos y hable de más cosas. Y bueno si alguna vez habéis emprendido o habéis montado una empresa os podéis imaginar lo sumamente complejo que es todo. Además de eso este año he publicado novela y también he lanzado el proyecto personal que tenía muchas ganas de la lanzadera de escritores. Y luego está pues las tollinas de la vida. Hay que hacer ejercicio, hay que no comer turrón todos los días. Pero ha sido un año muy bueno. Un año del que estoy muy feliz y del que estoy muy contento. Y para mí es un gran honor y un gran placer haber llegado aquí con vosotros a final de 2023 con más de 2000 suscriptores. Es que eso es una cosa que me parecía imposible hace un año. Así que de corazón de corazón muchísimas gracias por estar ahí y disfrutar estos vídeos. Y bueno antes de empezar con el repaso hay que decir que como siempre es un año en el que me hubiera gustado leer mucho más pero que quizás es un año en el que he leído bastante poco para lo que suele ser mi media y básicamente se debe a que he sido padre. Así que sin más dilación empecemos el repaso. Dale Javi. Frankenstein de Mary Shelley. Una obra a la que le tenía muchísimas ganas desde hace muchísimo tiempo y que no sé por qué todavía no había leído. Así que bueno pues ya está leída. Obra pionera en el género de ciencia ficción con unos toques de terror y del estilo gótico de siglo 19. Una gozadita vamos. La película de Kenneth Branagh me gusta bastante pero me encantaría ver una película hoy en día hecha con los recursos de hoy en día con un director o directora que tuviera buen manejo de la tensión adaptando esta novela a nuestros días. Eso sería para mí ideal. Y vamos con los siguientes. Los hijos de Urin, cuentos inconclusos y el hobby. ¿Por qué digo los tres de golpe? Bueno pues porque el año pasado a finales del año pasado el último libro que leí si no recuerdo mal fue el Simmarillion. Así que a principios de 2024 seguí un poco todo Tolkien porque me apetecía leérmelo bien otra vez. Me apetecía empaparme de Tolkien sin meterme mucho en las cartas y todo eso sino los libros que hay publicado. Así que leí los hijos de Urin que me pareció una belleza y de un me encantó me encantó expande un poquito o no tanto expande sino que mejora en cuanto composición la historia de Turin Turambar que hay en el Simmarillion y es un libro que merece la pena tener y leer. Seguí con los cuentos inconclusos y luego dije me voy al hobbit y luego me voy al señor de los anillos. Mi objetivo era leerme este año de nuevo el señor de los anillos. Le tenía muchas ganas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No lo leí porque el total que yo tengo del señor de los anillos es una cosa así. Es un libro que merece... merece no, que se tiene que leer sentado en un sitio tranquilamente donde puedas pasar páginas. No se puede leer de pie así acunando a un bebé. Entonces lo intenté, lo empecé, pero dije es imposible y se fue quedando relegado hasta no leerlo. Ironías de la vida. Siguiente. Soy leyenda de Richard Matheson. Un novelón, un novelón, mira que es cortita porque es cortita pero es que es un novelón. O sea, es una historia intensa, demoledora sobre vampiros además. Bueno, más o menos. Con una narración y un ambiente opresivo. Es que es maravillosa. O sea, de hecho quería hacerle un vídeo en el canal pero no llegué a tiempo. Pero quizá me guarde un poco la reseña para hacerle un vídeo porque es que me encantaría. Si habéis visto la película de Will Smith, bien, habéis pasado un ratito entretenido, pero no tiene nada que ver con la película. O sea, perdón, con el libro. Soy leyenda. Es una maravilla. Siguiente. Un poco de odio de Joe Abercrombie. Tenéis un vídeo en el canal explicando qué me pareció esta novela. Por hacer un repaso ahora rápido diré que me gustó muchísimo pero sobre todo cuando se parece más a otras obras como los héroes o la primera ley. Y me gusta menos cuando se pone un poco pesada con ese rollo de las fábricas y política y toda esa parte. Creo que Joe Abercrombie donde brilla de verdad es en la batalla. Una buena novela pero me gustó más La Voz de las Espadas. El inicio de la primera ley. Por comparar inicios de trilogías. Todo va a mejorar. De Almudena Grande. Un libro que cayó en mis manos de forma un poco peregrina. Fue algo que yo no esperaba. Cayó en mis manos y empecé a leerlo. Y la verdad es que me gustó bastante. Es una distopía o casi una distopía o que podría ser nuestro mundo, nuestra sociedad, sobre todo España, muy 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 enrocado en lo que vivimos durante el COVID. De hecho tiene mucho mucho ese background de una sociedad que a raíz del COVID no es que esto sea de division o de last of us, que todo sea muerto. No, no. Al contrario. Es la sociedad española conforme es, pero subiendo al poder un partido que coge bastantes conceptos de la extrema derecha, algunos de la izquierda y al final demagogia y populismo puro para crear una especie de estado totalitario. Pero eso es un poco lo de menos. Lo interesante es cómo todo es tan plausible y cómo a veces se hace una radiografía bastante certera de los tontorrones que somos en general. Siguiente. La sombra de los dioses. Ya sabéis, es el libro que cuenta la historia de unos vikingos y unos dioses muertos. Es un libro que también tiene vídeo en el canal y que cogí con muchas ganas y aunque no está nada mal, me faltó un poco. Me faltó un poco. Le tenía mucha ilusión y... no sé. No sé. Tanto... Tanto me dejó un poquito más frío de lo que yo esperaba que todavía ni siquiera me he comprado el hambre de los dioses que es la siguiente parte. Pero más pronto que tarde la traeré al canal también. Siguiente. Palabras radiantes. También tenéis un vídeo en el canal. Ya sabéis, palabras radiantes. Bueno, la conocéis todo el mundo. Esa novela, esa novela que escribió Arthur Conan Doyle, tan interesante investigando el asesinato en el que todos... Bueno, vale, ya está bien la coña. Palabras radiantes fue esa rueda que me pichó a mí en el coche Sanderson. Es decir, fue la novela que me costó mucho leerla, ¿verdad? Y que me hizo distanciarme un poco de este autor. He de decir que ahora, ahora, a estas alturas he vuelto a intentar conectar con él y no lo llevo del todo mal porque me lo he tomado de otra forma. Pero bueno, tenéis el vídeo en el canal. Ya sabéis qué me pareció. Pero resumiendo, me pareció aburrido. Me pareció que le sobran, te diría, 800 páginas. Siguiente libro. Un compendio de relatos de Conan por Robert Howard. Estos relatos serían El fénix en la espada, La torre del elefante, La reina de la costa negra, más allá del río negro y Clavos rojos. Tengo que decir que, a pesar de ser un gran fan de Conan, de haberme visto millones de veces desde que soy un enano la peli de John Milius y Arnold Schwarzenegger, de haber visto hasta los dibujos que estaban en la tele, tener los cómics de Marvel, todo, nunca, 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 nunca había leído el material original, es decir, de donde nació todo, los relatos de Robert Howard. O como le llamaba Lovecraft en sus cartas, mi amigo Robertito. Y la verdad es que temiendo encontrarme algo abigarrado como Lovecraft, es decir, un escritor al que pagan por palabras y que por tanto debe meter una mirada de adjetivos en sus textos para que le paguen más. Al contrario, encontré una ficción muy entretenida de leer, muy divertida y que matiza bastante más al cimerio de lo que luego hemos visto en cómics o películas que adaptan estos relatos. Muy recomendable. Siguiente. Dragen, o Dragen, o algo así. Primera parte, Ascensión. A ver, a ver, yo soy así, ¿vale? Soy impulsivo. Y, oye, me encontré por redes la promo de esta novela. Una promo que estaba bastante bien. Entré a una web que estaba bastante bien, era bastante sugerente, y vendían este libro autopublicado. Y ya me conocéis. Estoy en una fase en la que quiero conocer escritores incipientes, escritores que quizá no han tenido la fortuna de poder publicar con editoriales enormes, pero que hacen muy bien su trabajo, que expresan historias muy interesantes. Bueno, pues Dragen, para mí, no lo fue. Compré el libro, me llegó en versión física y la verdad es que, pues, no estaba nada cuidado por dentro, la maquetación era horrible, parecía un Word impreso, que el dibujo de la portada podía estar bien, pero es que vino muy pixelado, las galeradas, el lomo, todo. Una castaña. Pero es que, además, al empezar a leer, la verdad es que me encontré con algo que a mí, personalmente, no me gustó nada. O sea, me dio la sensación de que mucho bombo y mucho platillo, pero poca sustancia. Lo que nos lleva al siguiente. Tanis, el semielfo. Ya sabéis, este personaje de las Dragonlands que a mí tanto me gusta. Yo, de vez en cuando, siempre tengo el gusanillo de leer Dragonadas. De hecho, hay un vídeo en el canal en el que hablo de esto. Y Tanis es un personaje que siempre me ha gustado mucho dentro de las Dragonlands y alguien de vosotros me animó en los comentarios a que me leyera Tanis, el semielfo, si me gustaba este personaje. A priori, a mí no me hacía demasiada ilusión, porque era un libro pequeñito, spin-off, que ni siquiera estaba escrito por Margaret Weiss ni Tracy Hickman. Pero me lo leí y la verdad es que, a pesar de no tener ningún tipo de importancia dentro de la trama global y general y en las aventuras posteriores de Tanis, sí que aporta más trasfondo y matices y color a un personaje ya de por sí interesante. Y la narración, aunque para mí no está al nivel de Tracy Hickman y Margaret Weiss, es muy buena. Es bastante solvente. Así que, bueno, pues un libro muy guay. Siguiente, Bu Shido, el espíritu de Japón, de Inatsu Nitobe. No sé si lo he dicho bien, parece búsqueda. Esto es un ensayo sobre la ética japonesa. Ese rollo del samurái, esa imagen que tenemos, sobre todo los occidentales. Porque la gracia del libro es que, aunque está escrito por un japonés, es un japonés que vivió durante mucho tiempo en Occidente y que tenía también un poco esa mezcla de culturas y que quería facilitar de algún modo la entrada al hermetismo de la cultura japonés a los occidentales. Básicamente, toda esa imaginadería que tenemos en Occidente, sobre los samuráis, el honor, el tal, el Ghost of Tsushima, ese juego, el último samurái, todo este tipo de pelis, vienen un poco a raíz de este libro, ¿no? De que básicamente lo que cuenta es en qué consistía el código del bushido, pero le da un toque de romanticismo, por así decir. O sea, de idealización. Que, aun sabiéndolo, es un libro muy chulo y muy interesante. Siguiente, Los Miserables, de Víctor Hugo. De nuevo, yo todos los años me empeño en leerme algún clásico, porque me apetece. Siempre descubro cosas muy interesantes en ellos y no me gustaría que la actualidad me absorbiera y me comiera. Y claro, Sanderson, que no para de sacar libros. Malas, que todavía me quedan un montón. A ver, Crombie, que todavía me quedan un montón. No se quieren sacando libros. Venga, más libros, más libros, más cómics. A veces me gusta parar un poco y retrotraerme un poco al pasado y leer algún clásico que me pueda aportar bastante. En este caso, yo soy muy fan de los colegas Dumas y toda la recua, pero no había leído nada de Víctor Hugo. Y aunque conocía la historia de Los Miserables de pe a pa, porque me encanta el musical, me encanta la última peli con Hugh Jackman, no lo había leído y quería ver bien cómo era esta historia. Y la verdad es que me lo pasé tremendamente bien. Creo que Víctor Hugo, junto con Alejandro Dumas, es que son dos maestros de la narración. Es una maravilla. Y tengo una pequeña ilusión, que sé que no va a suceder nunca y que alguien podría venir y matarme con acento francés, pero me gustaría algún día, aunque me encanta el musical de Los Miserables, poder ver una adaptación cinematográfica de Los Miserables en forma de narrativa. Es decir, que no se ponga todo el mundo a cantar de repente como si hubieran tomado LSD. LSD o queso mozo, yo qué sé. Siguiente, Berserker, pero no Berserk, el manga japonés, sino Berserker, el primer tomo. Esto es un cómic que ha escrito Keanu Reeves y está protagonizado por él también. Y la verdad es que es hiper disfrutón. No es nada que te vuelva loco, no es nada hiper original, pero es la historia de un hombre inmortal que lleva milenios y milenios luchando en guerras y destripando gente. Y la historia se ubica a, hoy en día, este señor está, digamos, contratado por un grupo paramilitar americano que también trabaja con el gobierno... En fin, que lo mandan a él a que amontone y amontone y amontone cadáveres. Y es muy divertido, la verdad. Es como John Wick, pero mucho más bestia. De hecho, si no me equivoco, creo que Netflix está preparando una adaptación de estos cómics. Bueno, pues yo me he leído el primero. Y está bastante bien, la verdad. Me quiero hacer con los demás. Ahora, no entiendo por qué Keanu Reeves en el título se comió las letras. Esto es Berserker, Berserker. Siguiente, La vieja Harley. Un cómic sobre Harley Quinn que me parecía interesante a priori, pero que luego... Bueno, es un poco como el futuro, un rollo Mad Max, una Harley Quinn vieja y experimentada, pero igual de loca... Lo podéis ahorrar. Marvel Ultimate Galactus, la pesadilla. Bueno, pues eso, los Ultimate, ¿vale? Pues los 2000 a tope, esa estética que llevaba Marvel, de mucho cuero, mucho cambiar todo para que fuera más molón... No está mal, pero yo qué sé. Bien, a mí de Ultimate solo me gusta X-Men y quizás los primeros de los Vengadores. Siguiente, Nunca Noche, de nuestro amigo Jay Kristoff. Tenéis un vídeo en el canal sobre este libro y la verdad es que me gustó mucho, mucho, muchísimo. Todavía no he tenido tiempo de hincarle el diente al siguiente, pero me apetece un montón. La verdad es que la historia de Mia Corbett me gustó mucho. Si es verdad que para mí no le llega a la altura de los zapatos, a la suela de los zapatos, a las cordones de los zapatos, a la puntera de los zapatos, al imperio del vampiro, pero es una forma de esperar la segunda parte muy, muy interesante. Os lo recomiendo mucho. El Thor de Jason Aaron, volúmenes 4, 5, 6, 7, La Guerra de los Reinos y volumen 8. Este Thor es una jodida maravilla. Es que es increíble. Es que es increíble. Y acaba en el volumen 8, que eso es bueno. Es una pasada, de verdad. Es que... ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Es como si coges una fantasía épica clásica, una fantasía heroica de espada y brujerías y otra de razas, reinos, elfos, enanos... Coges la mitología nórdica, coges rollos cósmicos y espaciales y universales, un poco de Lovecraft y los pones todos juntos y todo, todo guerra, todo combates, todo hachazos. Es una maravilla. Es que es una maravilla. Ya lo dije en un short, pero esto, este material tan cojonudo, de verdad que os lo tenéis que leer, fue lo que usó Disney para crear su Love and Thunder. Siguiente. El lenguaje de la guerra de Ciro Alejandro Soto. Tenéis un vídeo en el canal donde explico porque me pareció una sorpresa muy agradable. Es un libro que, de nuevo, llegó un poco a mis manos sin que yo lo esperara y me encontré algo novedoso, con mucho potencial y con mucho talento por desarrollar. Es un libro que os recomiendo mucho. El siguiente es La danza del Gohut, de Ferran Varela. Este libro estuvo en mi mente dando vueltas para traer una reseña al canal. Al final no, quizá lo reseñe un poquito más adelante. Pero tengo que decir que es un libro que, aunque está ubicado en un mundo de fantasía, cuenta una historia corta, pero muy intensa, muy bien explicada, que pone un poco de manifiesto el choque entre culturas, las ganas de libertad, qué significa ser libre o no serlo, qué significa ser parte de una civilización, ser civilizado, vivir en sociedad, qué no, qué etiquetas le hemos puesto a cosas como el amor, qué cosas hemos hecho para estar por encima de otras culturas. Es una maravilla. Y todo y todo con una historia bastante sencilla. Lo que es la trama en sí es bastante sencilla. Es alguien encarcelado y otra persona que habla con este preso, pero que dibuja en muy pocas páginas un mundo muy interesante. Os lo recomiendo. Siguiente, Lobezno, los hombres de adamantium. Bueno, ya sabéis aquí en el canal que yo soy fan, muy fan de Lobezno, pero me pillé esto porque era de Jason Aron, el autor del Thor que os he dicho antes. Y bien, pues divertido. No es lo mejor de Lobezno ni de lejos. Si queréis un día hago un vídeo sobre los mejores cómics para mí de Lobezno. Siguiente, La plegaria de la calle. Ya sabéis, tenéis un vídeo también en el canal. Y es el libro que juega un poquito a ser Lovecraft, con un ambiente muy parecido a Yharnam de Bloodborne, pero contando su propia historia y con su propio estilo. Es un libro que, de nuevo, no me voló la cabeza, pero sí me pareció original, me pareció muy chulo y me pareció una de esas lecturas interesantes que hay que hacer a lo mejor entre mamotreto y mamotreto. Siguiente, One Piece, tomo uno y tomo dos, pero de los nuevos, de los nuevos. Estos que son los tres primeros tomos juntos, luego los tres siguientes. Bueno, me leí los dos primeros. ¿Por qué? Porque también soy muy fan de One Piece. ¿Qué pasa? Me gusta. Y en un ataque de locura, un día febril, supongo que en uno de estos virus que pillé porque mi hija lo cogió en la guardia, tuve la maravillosa idea de decir me voy a comprar todo el manga de One Piece. ¿Qué pasa? Y estaba a tope con eso. Estaba, pero vamos, con una fiebre y un... Y se me pasó. De repente, pues eso. Me entró el raciocinio y dije, vamos a ver. Vamos a ver que igual son, yo qué sé, 700 cómics. No lo sé. No lo sé. Así que nada. Me compré esos dos primeros y luego los vendí en Guarapop. Y ya. Se me ha pasado. Algún día seguiré con el anime por donde lo dejé y ya está. Y seguimos con Dragonadas. El Elfo Oscuro, El Exilio y El Refugio. De R.A. Salvatore. Ya sabéis. Este tipo tan majo. De Reinos Olvidados. La verdad es que Dritz, el Elfo Oscuro, es un personaje al que le tengo muchas ganas. Y digo le tengo porque es que le sigo teniendo. El caso es que quiero leerme su historia. Quiero leer todo lo del Valle Helado. Quiero leer todo lo de Neverwinter. Todo eso lo quiero leer. Porque le tengo muchas ganas. Creo que es un tipo de Dragonadas que cuando apetece vienen muy bien. Pero quería empezar por el principio cronológicamente. Y el principio cronológicamente es La Morada, El Exilio y El Refugio. El año pasado leí La Morada y este año me he leído los dos siguientes. Que no están mal, pero todavía no he notado un gustito en el Elfo Oscuro. Estoy un poco del Antípoda Oscura hasta dos. Es verdad que en el último libro ya vemos un poco más quizá el Dritz que veremos después. O el típico. Pero en general la historia es un poco rollo. Y la lectura también. Así que espero que se anime la cosa. Guerra Mundial Z. Tenéis un vídeo en el canal también. Y bueno, pues ya sabéis. Es una novela que me gustó muchísimo. Que sabía que tenía un corte periodístico o de falso documental. Pero está también contada. Y los relatos o los testimonios son tan buenos y están tan bien desarrollados. Y tan bien encajados entre sí. Que me parece la gran novela apocalíptica y de zombies que se ha hecho hasta ahora. O sea, me parece genial. La película. ¿Qué decía el de Pepsi? ¿Cómo? Siguiente. Meditaciones sobre cine de Tarantino. La verdad es que a este libro le tenía ganas. Porque aunque me gusta Tarantino. Me parece un director guay. Siempre he visto todas sus pelis y me gusta bastante. Aunque para mí, para mí, creo que no ha superado nunca Pulp Fiction. Si queréis matarme, pues bueno, es vuestro problema. Y a pesar de que es un libro muy interesante, pensaba que estaba más enfocado en cine. Y al final, bueno, él coge varias películas y es como si charlara un poco sobre qué le parecen esas pelis. O como entiende él el momento y el contexto en el que se crearon esas pelis. Es un libro que a todo amante del cine le recomiendo, de verdad. Pero yo esperaba un pelín más. Un pelín más de profundidad. Pero bueno. Siguiente. Dune, de Frank Herbert. Ya lo sabéis. El anterior vídeo fue sobre Dune. Así que, bueno, pues ya sabéis. Es una novela que me ha gustado muchísimo. Que ya había leído hace tiempo, pero que no conseguí conectar. Pero que creo que gracias a la lectura de Mala, ahora he sido capaz de leer Dune y saborear todo lo que propone. Estamos hablando del primer libro, no de los siguientes. Los siguientes todavía no los he leído. Una novela maravillosa, culmen de la ciencia ficción. Con personajes muy interesantes. Y con un contexto que en manos de otra persona sería una batallita más. Pero que en manos de Frank Herbert pues tiene una profundidad muy, muy, muy arrolladora. La siguiente novela es Madre, de Isabel del Río. Una novelita corta que engaña. Porque empieza como algo así de ciencia ficción. En el que la humanidad ha tenido que dejar la tierra. Y viaja en una especie de viaje interestelar hacia otros sitios habitables. Algo así más o menos. Pero que acaba siendo algo que gira mucho el terror hacia el existencialismo. Y también tiene un toque de Solaris. Está muy bien esta novela. Me ha sorprendido muchísimo. Así que os la recomiendo. ¿Veis? Los autores y autoras de habla hispana también saben hacer obras cojonudas. ¡Dale la oportunidad de leerlo! ¡Y bueno! ¿Qué más he leído este año? ¿Qué más he leído? Faltan solo tres libros que no son precisamente finitos y novelitas. Son Malaz. El libro de los caídos. Y he leído. Mareas de medianoche. Los cazahuesos. Y la tempestad del segador. Son tres libros de los que tenéis vídeo en el canal. Y son tres libros que ya sabéis que guardo en mi corazoncito. Porque ya sabéis lo que opino de Malaz. Y no voy a ser más reiterativo. Pero si el año pasado que fue cuando descubrí Malaz. Os contaba la maravilla que fue sumergirse en este mundo. Imaginaros en este año en el que ha habido de todo. Emociones muy positivas y emociones muy negativas. Lo que ha supuesto Malaz para mí. Ha sido un fiel compañero de viaje. Ha sido los libros en los que más a gusto me he sentido. Me he sentido acunado. Como en casa. Como en mi hogar. Leyendo la historia de este universo tan complejo. Pero a la vez tan satisfactorio. Ahora mismo mi relación con Malaz. Es difícil de explicar. Porque se ha convertido como digo en un refugio. Casi. Casi ya me da igual lo que me cuente Erickson. Me da un poco igual. Y de hecho. Ya habéis visto los vídeos. Tengo opiniones diversas de cada uno de estos libros. Pero. Pero no sé. Estoy bien. Estoy bien. Leer sus páginas. Me da un calor. Y me da una pátina cálida en mi corazón. Que ahora mismo. Me dan pocas cosas. O al menos. Pocas cosas relacionadas con los libros. Y en un momento en el que no tengo tanto tiempo para leer. Pues. Seguir con Malaz es un verdadero placer. Lo que nos lleva a. Tu 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 tu. Bonus track. Que estoy leyendo ahora mismo. En este instante. No los voy a acabar antes de que acabe el año. Pero si empezar el año con ellos. Y posiblemente terminando alguno de estos. Pues como no podía ser de otra manera. Estoy leyendo el octavo libro de Malaz. Doblan por los mastines. Y adelanto ya. Que posiblemente será una de las primeras reseñas del año. Posiblemente. Porque no me quiero comprometer. Pero también adelanto que me está gustando bastante. Que es un libro que me gusta mucho más que el anterior. A pesar de que diría que el ritmo es incluso todavía más pausado. También estoy leyendo el problema de la paz. Que si todo va bien. Pues habrá reseña a principio de año. Y ojo cuidado. Estoy leyendo Arcanum ilimitado. Ya sabéis. Ese librito. Bueno librito. Pfff. Librazo. Con muchos relatos ambientados en el Cosmer. Vale. Ya os contaré que me ha parecido. Y también estoy leyéndome toda la saga de Injustice de DC. Porque me apetecía muchísimo. Me regaló mi mujer. Ahora para estas navidades. El pack entero. Con toda la saga. Y me lo estoy leyendo y me lo estoy disfrutando muchísimo. Porque yo soy ese raro lector de DC. Que DC le gusta más. Cuanto más raro es y más hecho polvo está. O sea a mí el Superman estándar y el Batman estándar me gustan y me encantan. Pero cuando todo tiene una vuelta de tuerca y se pone patas arriba. Que es cuando a mí me gusta. Y nada más. Nada más. Todo eso he leído. Ya veis. No es tanto como me hubiera gustado. Ni de lejos. Pero tengo el tiempo que tengo. Y creo que también. Puedo darme con un canto en los dientes. Por haber leído todos estos libros. Porque para mí la lectura sigue siendo algo muy importante. Es algo a lo que no quiero renunciar. Y diría que es un hobby. Pero creo que es algo más. Es algo que necesito. Necesito esos ratos. Para mí leer es como tomar analgésicos. Todo lo que duele. Todo lo que no funciona. Incluso todo lo que funciona. Y todo lo que va bien. Al final yo lo refino. Por así decir. En la lectura. La lectura. Me hace bien. Ese es mi caso. Y creo que no podría comprender un año sin libros. No podría estar rodeado de libros. Y no podría estar sin sumergirme en historias de autores y autoras. Que han puesto sus entrañas en ellas. Bueno. Se me ha olvidado un libro que he leído muchísimo este año. Muchísimo. Muchísimo. Repetidas veces. En infinitud de ocasiones. Y es. El Pollo Pepe. Librazo. Os lo recomiendo. En un minuto lo tenéis leído. Y en 10 minutos se puede leer 100 veces. Y nada más. Espero que este año. Sea un año muy bueno para vosotros. Que leáis un montón. Que lo paséis genial. Y que todos vuestros proyectos funcionen. Pero sobre todo espero que sea el año en el que os hagáis mecenas del canal. Y así pues todos seamos infinitamente más felices. Y así pues Javi a lo mejor deja de explotarme tanto. Tenéis el enlace en la descripción. Ya lo sabéis. Nada. Que os traigan muchos regalos estas navidades. Leed mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo año. Adiós. . Ya metedora. Un buen video. Y ya. Un buen video. Un saludo.